¿Qué edad tenías cuando te enteraste qué? Lo que acabas de ver es la parada en boxes más rápida de la historia. La impresionante maniobra estuvo a cargo del equipo Red Bull Racing, quien en menos de dos segundos cambió los neumáticos del auto de Max Verstappen durante el Gran Premio de Brasil en 2019. Más tarde, el mismo equipo aceptó un reto mayor, hacer un pit stop, pero en gravedad cero. El resultado fue simplemente alucinante. ¿Te has preguntado qué hacen los pilotos si tienen ganas de ir al baño? Contando que tienen que mantenerse bien hidratados durante toda la carrera y a que tienen prohibido hacer paradas. La solución es bastante simple, hacer sus necesidades dentro de sus mismos trajes. Eso explica muchas cosas. Cada carrera es una verdadera prueba de resistencia, de ahí que los pilotos pierdan entre 3 y 5 kilos. Esta tremenda baja de peso se debe a las elevadas temperaturas que hay dentro de las cabinas y al enorme gasto calórico que hacen manejando durante casi dos horas. Para nadie es un secreto que el automovilismo es un deporte muy, pero muy caro. ¿Pero qué tanto? Sin afán de hacerte sentir pobre, basta decir que en promedio uno de estos carritos salen más de 6 millones de dólares. Eso claro, sin contar su mantenimiento y ajustes. Cositas que hacen que mantener a una de estas bellezas durante una sola temporada se eleve hasta los 30 millones. El rico siempre humillando al pobre. Los pilotos cuentan con salarios más que generosos. Liderando el grupo de las estrellas mejor pagadas se encuentra Lewis Hamilton, con 55 millones de dólares por temporada. Le sigue Max Verstappen con 42. Y cerrando la triada se encuentra Fernando Alonso con 25 millones. A lo largo de 68 años de historia, 51 pilotos de Fórmula 1 han perdido la vida. El último de estos lamentables sucesos ocurrió en el Gran Premio de Japón de 2014, cuando Jules Bianchi se impactó contra una grúa que lo mandó a un coma durante nueve meses. Así es como luce un volante de la Fórmula 1. Como te darás cuenta, su diseño es muy diferente al de un auto convencional. Esto se debe a que cada uno de los botones que ves cumplen una función específica, desde comunicarse al área de pits hasta ajustar la potencia del vehículo. ¿A los cuántos años descubriste que... En este deporte, el número 13 se ha convertido en sinónimo de mal augurio, razón por la que en muchas carreras este número no se le asigna a ningún monoplaza. El último piloto en utilizarlo fue el mexicano Moisés Solana. Y aunque no le pasó nada en el circuito, dejó este mundo dos años después, a bordo de un McLaren. Si eres observador, seguramente te habrás dado cuenta que existen llantas de diferente color. Y esto se debe a que cada una tiene características únicas. Las rojas son las más usadas en la Fórmula 1. Las blancas son ideales en carreras con temperaturas muy altas. Las naranjas son perfectas para circuitos con curvas rápidas o superficies abrasivas. Mientras las verdes y azules funcionan mejor cuando hay lluvia o superficies húmedas. Además, existe una gris, diseñada para que los pilotos puedan entrenar durante el invierno. No existe una velocidad promedio a la que corre un auto de Fórmula 1. Esto porque existen diferentes factores que intervienen en su desempeño, como el tipo de circuito o las condiciones del clima. Pero, se sabe que en 2006, un monoplaza llegó hasta los 413 kilómetros por hora, en una carrera no oficial. Así es como lucen los trajes que usan los pilotos durante una carrera. Además de ser bastante cómodos, deben protegerlos del fuego. De ahí que su mono, su ropa interior, calcetines, capucha, guantes y hasta calzado están fabricados de Nomex. Un material que además de ser ligero y transpirable, los mantiene protegidos en caso de estar expuestos a un incendio. Para cada carrera, se calcula que un solo equipo usa 2.500 litros de gasolina, 200 litros de aceite y cerca de 90 litros de anticongelante. ¿Eres nuevo en la Fórmula 1 y no sabes cómo se designan las posiciones de los pilotos para iniciar un gran premio? No te preocupes, que aquí te explicamos. Este sistema cuenta con 3 sesiones de clasificación, denominadas Q1, Q2 y Q3, en la que participan 20 vehículos. En la Q1 y Q2 se eliminan a los 10 pilotos con los tiempos más bajos. En la Q3, el piloto que logra hacer el mejor tiempo de vuelta es el que gana la Pole Position. Esto significa que saldrá en el primer lugar de la parrilla. En cada zona de pits, se encuentran cerca de 20 personas que deben trabajar con una coordinación milimétrica en cuestión de segundos. Entre los integrantes del staff se encuentran dos especialistas en neumáticos, dos Jackman que son los responsables de levantar el auto con ayuda de gatos hidráulicos, un Lollipop Man que le indica al piloto dónde estacionarse, y los Statterman, encargados del arrancador eléctrico. Él es Juan Pablo Montoya, y en 2006 se coronó como el rey absoluto de la rapidez, alcanzando la increíble velocidad de 372,6 kilómetros por hora, durante un ensayo privado del Gran Premio de Italia, una velocidad que en competencias oficiales nadie ha superado. A los cuantos años te enteraste que, durante una carrera, no solo está en juego el nombre de los corredores, sino de las escuderías. Esto porque en la Fórmula 1 existen dos tipos de mundiales, el de constructores y el de pilotos. En el premio de ellos, el rey absoluto es Ferrari con 16 títulos. Mientras en el de pilotos, Michael Schumacher y Lewis Hamilton cuentan con siete campeonatos cada uno. Si pensabas que manejar estas joyas de ingeniería era tarea sencilla, estás muy equivocado. Al prepararse para una carrera, los pilotos deben realizar diferentes tipos de entrenamiento, que les ayuden a fortalecer el cuello, el tren superior, las piernas y los brazos. Desde el 2011, Pirelli es el único proveedor de llantas de la Fórmula 1. Y de acuerdo a sus cálculos, en cada Grand Prix se usan un promedio de 1,800 neumáticos, es decir, cerca de 36,000 a lo largo de toda la serie. Dos de las grandes innovaciones que han permitido salvar la vida de los pilotos cuando ocurre un impacto son el halo de titanio, que sirve para proteger la cabeza de los conductores, y el sistema Hans, que como ves en pantalla, se trata de un collarín diseñado especialmente para reducir el daño en el cuello y cabeza en caso de estar expuesto a un choque. Actualmente, la parrilla de la Fórmula 1 está compuesta por 10 escuderías, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Alpine, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Hassie William. Y para ti, ¿quién es el mejor corredor de la Fórmula 1? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.